Y para que sigan bailando, esto suena el son de los viejitos al estilo de los herederos compadre Recuerden, recuerden que nos estamos retirando un ratito más Muchísimas gracias, últimos temas, disfrútenlo, esto suena Gracias, últimos temas Gracias, últimos temas Gracias, últimos temas Gracias, últimos temas Agradece de antemano la invitación de veras Los anfitriones de la casa Gracias, últimos temas De los herederos Gracias, últimos temas Eso, eso, así está la mente compadre Agradece, zapaté y el rico sabroso A todos los herederos A todos los amigos que vienen de la Unión Americana A todos los herederos A ver, aquellos que están sentados, a ver a qué horas A todos los herederos 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 A ver Ese círculo Así se baila, así se baila A ver Eso, eso ¡Eso! No se besen por madera, compadre El que sigue, el que sigue ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es palmas! ¡Hey! 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 ¡Qué bonito! ¡Eso es la bonito! ¡Eso es la más! Así que hay que bailar ¡Amole, compadre! A ver A ver, Tomi Allá en la pista, compadre, te queremos ver también ¡Qué sabroso! ¡Zapatilla, ya! A ver, Tomi Arráncate con el chilito piquín Para el chaparrito que anda, baile, baile ahí Bien rendido Dice ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Eso, eso, eso! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Eso, ahí está! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Ay, ay, ay! ¡No, que no! A ver, compadre, vamos a regalar Vamos a regalar un disquito A la pareja que le zapatee más bonito A ver, vamos a meter tres parejas Tres parejitas al centro de la pista, a ver ¡Ahí está una! Tres parejitas Tres parejitas A ver Y ustedes nos van a ayudar Y vamos a regalarles un disquito A ver, compadre, otra vez, otra vez ¡Ah! Nada más tres parejas Tres parejas y luego vienen otras tres, hombre ¿Para qué? Hay que regalar dos discos ¡Sale, compadre! Dos Tres primeras parejas Vamos a ver El señor por allá de camisa cuadrada Rojo Por ahí, ¿quién sigue? El chavito Por ahí con la guayabera Por ahí se la pareja número dos Y por acá el jovenazo de lentes Es la número tres ¡Ahí está, compadre! ¡Sí, sí! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! A ver Aplausos para la pareja número uno El señor de la camisa cuadrada roja Para el chavo de los lentes La playera negra en la pared ¡Ahí está, ahí está, ahí está! A ver, ¿cómo se llama el chavito? Miren aquí abajo ¿Cómo se llama? ¡Norriamo! ¡Jurian! 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 ¡A ver, un aplauso para Julian! Y ahí le da la mitad a tu pareja A ver, otras tres parejas Vamos a regalar cuatro, listo Otras tres parejitas Ahí está, ahí está el señor de la camisa cuadrada azul Es la uno El señor del pañuelo rojo es la número dos Y las damitas, la dama de negro es la número tres Así que, un, dos, tres ¡Oh ya! ¡Oh ya! ¡Oh! Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Zapatilla le duro Eso, eso, eso A ver el aplauso para la pareja número uno El señor de camisa cuadrada azul La pareja número dos El señor del español rojo Esa sí va a estar complicada Las amiguitas La número tres ¿Cuándo, padre? A ver, otra vez, otra vez, otra vez La pareja número uno La pareja número dos Y la pareja número tres Se me llevan a dos, como madre A ver, primero Acá, con el dinero medio Ahí está, como madre Muchas felicidades ¿Quieren otro? A ver, a esos amigos que vienen desde la Unión Americana A ver, ¿dónde anda? A ver, ya tenemos un ganador allá Por allá la dama que trae al pequeñín A ver, a su pareja al centro A ver, otro A ver, de los que vienen de la Unión Americana Ahí está otra pareja Otro, otro Necesitamos otra parejita Ahí está, ahí está La pareja rosa Es la número uno La damita que traía por allá al pequeñín Es la número dos Y la dama de blanco Es la número tres En ese orden ¡Séntele, Tommy! ¡Dice! ¡Dice! ¡Hey! 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 Música 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 Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel Y como era de Oropel, y como era de Oropel, se lo dio a mi prendamada, para que juegue con él, allá por la madrugada, hay como resumba y suena, hay como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel en la arena. Música 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 Música